El Gobierno del Distrito Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación firmaron un acuerdo para apoyar a los maestros de la capital del país en su desarrollo profesional y para la adquisición de vivienda. El convenio Contigo Maestro fue asignado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, por el Secretario General del CENTE, Juan Díaz de la Torre y por la Secretaría de Educación del Distrito Federal, Alejandra Barrales. Durante su discurso, el mandatario capitalino destacó que con este acuerdo se está formando un esquema para la profesionalización de los maestros y reconoció la labor docente. Hoy estamos construyendo un esquema de apoyo a la profesionalización. Tenemos muchos maestros y maestras que quieren estar en la profesionalización, que necesitan solamente ese pequeño apoyo, que los apoyemos y que reconozcamos esa tarea fundamental, simple y sencillamente tienen en sus manos a los hijos de México. Afirmó que aunque la Ciudad de México, por su estructura jurídica, origen y evolución, no tiene como eje central de responsabilidad la educación básica, eso no quiere decir que no se participe y apoye en una tarea tan importante. Dando un mensaje claro de que la Ciudad de México, si bien es cierto por su estructura jurídica, por su origen y por su evolución, no tiene como eje central de responsabilidad la educación básica. Eso no quiere decir y no limita para que no participemos y para que no apoyemos en una tarea tan importante. En su oportunidad, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, sostuvo que el contexto que enfrentan los profesores del país no es el más adecuado. Pese a ello, destacó los resultados educativos de la capital del país, que ocupa el primer lugar en cobertura de educación básica y el porcentaje de eficiencia terminal es de 91% en primaria y 82% en secundaria. Efectivamente hay un contexto no el más adecuado, en infraestructura, en equipamiento, en colectividad, en materiales educativos, en desarrollo profesional para los maestros. Pero aún así, es importante destacar lo siguiente. El Distrito Federal, como el centro de todo el escenario nacional, tiene los siguientes resultados en indicadores educativos a nivel nacional. Por ello, señaló que es indispensable brindar el reconocimiento y la valoración social que tienen los maestros, y resaltó que la concreción de este acuerdo es una oportunidad para ello. Por su parte, la Secretaría de Educación Capitalina, Alejandra Barrales, lamentó las condiciones que enfrentan profesores y escuelas en la Ciudad de México, que carecen de agua potable en algunos casos, electricidad en otros o equipo de cómputo, lo que obliga a generar estrategias que mejoren dichas condiciones y, con ello, el proceso educativo. Con imágenes de Erick Sánchez para MMS Televisión, Enrique García. En nuestro país, el 48% de las escuelas públicas carecen de acceso al drenaje, 31% de estas escuelas no tienen agua potable, el 12% de las escuelas tampoco cuentan con sanitarios, 11% de estas instalaciones tampoco tienen acceso a la electricidad.